Alemania reestablece temporalmente los controles en su frontera con Austria. Desbordado por la llegada de miles de refugiados, el gobierno alemán ha tomado esta medida en un contexto marcado por las crecientes críticas a la falta de previsión de la canfiller Angela Merkel. Antes de viajar a Bruselas para reunirse con sus colegas europeos, el ministro de Interior alemán justificaba así esta inesperada medida. El convenio de Dublín y el reglamento de registro de solicitantes de asilo aún están vigentes. Solo pido a todos los estados miembros que los cumplan. Esto significa que no solo deben registrar a los solicitantes de asilo que lleguen a su territorio, sino que también deben dar seguimiento a su proceso. El gobierno del Estado Federado de Baviera, fronterizo con Austria, ha celebrado esta decisión tras haber calificado de error la apertura de las fronteras llevada a cabo a finales del pasado mes de agosto. Desde esta fecha, Múnich, la capital bávara, ha acogido a 63.000 refugiados. De forma paralela al anuncio del gobierno, la Empresa Nacional de Ferrocarriles ha informado de la suspensión del tráfico ferroviario con Austria hasta primera hora del próximo lunes. Gracias.